Hola, hola, ¿cómo están? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de La Huella. En esta oportunidad te presentamos el programa número 807, así que durante una hora te tenés que quedar con nosotros para conocer y disfrutar todo lo que ocurre en Tucumán y mucho más. Pero antes de comenzar con nuestro programa, por supuesto, debo agradecer a Serena Peluquerías por este hermoso peinado, el maquillaje y las uñas. Un beso para Mabel, para Mariela que me hicieron este trabajo. Por supuesto, agradecer a Topsis por la ropa en esta oportunidad, también a Fantasy por tus accesorios y a Felina por este excelente calzado. Un beso grande para Manuel y todas las citas. Ahora sí, quédate con nosotros pegadito a la pantalla porque aquí comienza La Huella para Vos.